Bueno, básicamente es una enfermedad que antes se trataba en sanatorios hospitales de mayor complejidad y ahora estamos con la disposición de hacerlo acá en Cañada de Boma. Y en el hospital San José. Y en el hospital, y no es que vamos a empezar a hacerlo, sino que ya lo hicimos, y ya lo estamos haciendo y ya tenemos pacientes con completo éxito. En este caso de lo que estoy hablando de pacientes que entran caminando a hacerse el procedimiento y que tenemos que tener toda la ley de estar bien, un tratamiento ambulatorio eléctrico de arritmias de bastante frecuencia en la población y que provocan gran invalidez en la población, sobre todo someterse a tratamientos seguidos con anticoagulantes, controles muy engorrosos y disminucionan la calidad de vida porque esta arritmia, de golpe, de un día para el otro, les quita el 30% de la efectividad a ese corazón al tenerla. Damián, ¿cómo es el procedimiento? ¿De qué se trata? ¿Cómo se aborda esta enfermedad? El procedimiento, esta enfermedad tiene dos problemas. La enfermedad en sí, que tiene a largo plazo, de no tratarse, tiene un impacto cardiológico y un impacto sistémico por el tema que es una enfermedad que, de otras cosas, tiene un alto efecto embolígeno y una de las complicaciones que provoca es la embolia cerebral, que determina una incapacidad y todo un trastorno para el paciente. La idea es ofrecerle un procedimiento que permite, eventualmente, en algunos pacientes seleccionados con estudios previos, revertirle eléctricamente la arritmia. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una sedación para que el paciente no tenga molestias, porque en sí no es la electricidad de la pared que uno usa, pero genera molestias. Entonces, como esto dura muy poquitos segundos, la idea es que el paciente no tenga ninguna molestia. Entonces, se hace una sedación, se hace la reversión eléctrica, la cantidad de choques en general, la mayoría, al menos los pacientes que hicimos hasta la semana pasada, no requirieron más de los choques eléctricos y pasan a sinusal. Es decir, pasan al ritmo normal. Cuando pasan al ritmo normal, uno igual sigue anticoagulándolo, pero la diferencia radica en que eso dura un mes. Al mes uno ya puede empezar a suspender la medicación y le deja algo para controlar y evitar que reaparezcan nuevamente. El problema es el siguiente, es importante por dos cosas, por el impacto que tiene no solo físico, sino por todo lo que le genera al paciente tener que depender de una medicación que sí tiene riesgo, como el anticoagulante, y que aparte lleva controles especiales, multiplicados, si es un paciente de 60 años, por 30 años de expectativa de vida. Se hace una cosa en corrupción, la mayoría de esos pacientes no toman solo eso. Es decir, uno tiene pacientes que es diabético, hipertenso, que ha tenido problemas cardiológicos, que viene con todo su pool de medicación y uno termina de ponerle la cereza, poniéndole un anticoagulante, donde les complica toda la medicación, porque tienen interrelación. Entonces, la idea es generarle la mejor, no solo estado de salud, sino la mejor calidad de vida del paciente, que implica menor cantidad de medicación, menores controles engorrosos, menor limitación para su actividad, y por supuesto para los riesgos que implica una anticoagulación, que no deja de tener riesgo, no es una medicación inocua. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.